¡Suscríbete al canal! En el evento que te salió de hacer un amigo, lo que te preguntabas si es así. Tener amigos te permite liberar estrés en ciertos eventos. Sí, me acuerdo del momento. Lo que pasa es que yo creo que elegí directamente bajarle el estrés a Gaspar y no elegí tener el amigo porque no estaba yo seguro de si el amigo me liberaba el estrés. Pero bueno, vale. Bien, gracias. Estamos en el 3 de noviembre del 908. Vamos al mapa de campaña y dentro de un mes creo que tenemos una turba campesina. Sí, del tirón que se nos ha venido encima y no podemos hacer otra cosa. Vale, hago breve resumen. Tengo la cámara, la quito para que veáis los numeritos todos. Las levas que está todo a tope, el prestigio que está muy bien, el oro que ganamos al mes está bien. Las monedas que tenemos necesitamos 500 para crear el reino, luego 250 para crear un ducado aquí. Y este es el tema. Aquí una moneda de Gufredu. Bueno, podemos cogerlo, pero es que por una moneda tampoco te creas tú que vamos a arreglar mucho más el panorama. Vale, antes lo de la turba. Ahí veis, dentro de un mes, tanto en el condado de Verbas como el de Zagreb, o sea, Verbas y Zagreb, nos podríamos colocar... Aquí no sé si vamos a poder salir con el banderín. Nos vamos a poner aquí en Bukovar. Me imagino que ahí sí podré salir, que no linda esto. Pues así. Vale, ¿el tema cómo está? Pues que Gaspar ya no está en nivel 2 de estrés, pero sí en nivel 1, cosa que tampoco mola mucho. Tiene 37 años y ya tiene un heredero jugable. Vamos, ya tenemos un heredero jugable que es Boris. Tiene un año. Entonces tenemos que intentar que Boris alcance los 16 años y luego ya haya Gaspar que le pase lo que le tenga que pasar. Pero ahora mismo sería un drama si este paisano Gaspar fallece. Vale, dicen que un mes, así que lo vamos a poner en por 3 y quita la pausa. Yo ahora sí eso me pongo la cámara. De momento déjale así al panorama y a ver qué ocurre. 14 de noviembre, 15, 20 de noviembre... Y dice aguas tranquilas. ¡Ojo! Un accidente inevitable. ¡Hostia, que morimos! A ver... ¡Hostia, 20% pareces que me estreso y que he muerto! Dice con mis guardias fuera de la vista pero al alcance del oído. Ponme la cámara. ¡Hostia, qué drama tú! Vamos a morir, tú. Disfruto de un poco de soledad en un lago por donde ya he pasado antes. Introduzco un pie en las frescas aguas y me regocijo con la sensación de limpieza que ya se lleva el polvo del día. Este será un baño digno de recordar. Sin pensar, el pie me patina, tropiezo y caigo de bruces al agua. Mi cabeza rebota contra algo duro que me aturde. Madre mía, Gaspar, no puede ser que mueras así, tío. Esto, esto es más profundo de lo que creía. Me veo arrastrado hacia abajo, hacia la oscuridad. ¡Hostia, no me digas tú! Este va a ser tu final, Gaspar. Te tropiezas en el río y caes a la... Bueno. ¡Dale, dale, dale! 20% se me perdona por ahora. A ver... ¡Oh, mamá! ¡Hostia, Gaspar, te quiero muchísimo! ¿Te doy besos? ¿Quieres besos, Gaspar? Hago el esfuerzo, ¿eh? Besos en las mejillas. O donde... Yo te doy besos, pero si quieres... ¡Hostia, sobrevivido! Hombre, no podía ser este final... ¡Ojo, eh! 80% de morir, ha salido el 20. Boris, 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 crece ya. Boris, crece ya que tu padre la está liando. Recordemos que Gaspar y Emililla, su hermana, son hijos de un asesino. O sea, el padre de ellos era un asesino, pero el padre de ellos les dejó, digamos que buenas tierras para poder crear esto de Eslabonia y tal. O sea, que ahí está un poco el tema. Esto lo podéis estar viendo, claro. En la serie se ha visto. ¿Me quito la cámara? Mi madriña. ¡Hostia, tío! En el río. Morido ahí en el río. Tanta mascota y tanta hostia y luego se resbala ahí. Bueno, en fin. No veo la turba. En cualquier momento. Vale. Bueno, mientras avanzar y pillar más monedas. Ya está, no hay más. Ahí está. Dice Albangaspar, aborrecible. Hemos sufrido demasiado tiempo la opresión de vuestras leyes. Se acabó. Ya nos pagaremos más impuestos. Cuando vuestros cofres se agoten y tengáis las despensas vacías, desearíais habernos tratado más justamente. Dice el líder Eborget de la revuelta campesina. Vale. Aquí puedo conceder, o sea, si quiero no hay revuelta y una exención de impuestos. Claro, controlo mucho menos sus tierras y pues ellos son más autónomos. Ahí veis. Vale. Aumenta la opinión, pero el control baja. O sea que no. Y así, pues, hay guerra. Vamos a por ello, ¿sí? Runita a las tropas. Vale. 200 y 172. Quítame la pausa. Yo creo que podemos salir en Pocega ahora que lo veo. Sí. Y recluta a todos los ejércitos. Podríamos haber... Los podríamos haber separado, pero bueno. Ya. Bueno, lo puedo hacer ahora, ¿eh? Dividir en dos. Vale. Divíderlo en dos. ¿Vale? El primer ejército lo va a comandar este y el segundo. Este que está correcto, ¿verdad? Atacante agresivo, defensor ferro. Está bien. Vale. Y ya estamos. Claro, somos 1700 porque las otras tropiglias se han ido a la revuelta. Vale. Muévelos para acá, por ejemplo. Y estos otros... Bueno, en realidad no. Muévelos para acá. Vale. Y los de 900. Aquí. A Zagreb. Vale. Y aquí que tenemos. Puedo llamar a mi aliado, que en principio no. Este ya tiene dos monedas, Gufredu. En un momento dado se las voy a pillar, ¿sabes? A Dragana la caemos bien. Y de momento al Papa no le influencio ni nada. Bueno, como se diga. Porque tengo 900 monedas. Necesito 200... Vamos, 900 monedas no. ¿Qué he dicho? 91 de piedad. Necesito 250 de piedad para que me caiga oro del Papa. Así que de momento así. Claro, aquí ya no gano tanto oro. No mola. Ahí nos pegamos. ¿Y qué dice? Actividad a la que unirse. Gran torneo de Cacica Prado Mila. ¿Dónde es esto? Ah, súper cerca. Vamos a ir. Sí, sí. Ese torneo, sí, sí, sí. Mira. En las tierras de mi aliado, además. En dos meses hay que partir. Vale. Sea. Contratar guardias mercenarios. ¿Aquí qué dilema tenemos? Bosque. Bosque. Vale. ¿Dónde está el de los bosques? Este. El guía forestal. Ya está. Listo. Jefe de la caravana. Este tío. Está correcto, ¿no? Actitud media. Unirse. 27 monedas me cuesta. Vale. Pues Gaspar se pira de caravana en medio de una guerra. Nada nuevo. Es lo que ha hecho siempre. O le pilla viajando. O sea, volviendo, oyéndose. O como prefieras. Gran torneo. Un nuevo comienzo. Mi colega asistente, la cacica Pravdomila, celebra una competición de gran torneo en las inmediaciones de Besprim y ha llegado la hora de que partamos. Representaremos a la casa Tipirimovic y haremos que la nación croata se sienta orgullosa. Ya que estamos aquí, también debemos aprovechar la oportunidad para experimentar la cultura eslobero. Me muero de ganas. Este soy yo. Hostia, hasta esto. Hostia, mira a Gaspar, eh. Hostia, que acojona. Cuanto menos. Me muero de ganas. Así pertrechado. Vale, victoria por aquí, que ha sido aquí abajo. Aquí vamos a ganar. Entonces, yo creo que esto los puedo disolver. Eso. Así recuperamos algo de oro ya. Y aquí vamos a ganar también. Vale, no tiene nombre de arma. Pues es que es un dilema. Vale, hemos ganado. Ya está. Vale, disolvemos. Vale, y aquí impongo las exigencias. Vale, dice. La facción campesina se disuelve y el líder Boge es encarcelado. Aumenta de forma forzosa la opinión popular de todos los condados revelados. Sí. Todo condado de la facción gana lugareños pacificados durante 25 años. O sea que aumenta la opinión. Y ya está. Encarcelo a este tío. Al Borje este. Que ahora veremos qué hacemos con él. Imponer exigencias. Vale, tu baja calaña es el tema de obras de teatro griegas. Sé reconocer mi derrota. Supongo que no tengo más opción que acceder a tus exigencias. Vale, me ha saltado aquí tutorial del señor legítimo. Vale. Vale, es que... Pero no puedo quitarle a él. O sea, él está encarcelado. Esto es que hacía tiempo que no tenía yo una turba. Prisioneros. Vale. Negociar liberación. Recibir anzuelo. Reclutarlo. ¿Cómo es él? Hombre, lo voy a reclutar. Es bueno. Es buenillo. 40 años. Así y así. Vale, no tiene oro. Vale, hagámoslo. Este se viene. Vale. Y aquí como estamos. Siete caballeros. El tema es que no tenemos hueco para más gente. Pero bueno. Este, oblígalo. Y hemos llegado al torneo. Ya hemos llegado. Dice. Ha llegado. He llegado. He llegado al lugar del torneo aquí en Vesprim. Aunque aún no han llegado todos los jueguistas. Pues multitud de personas deambulan. Vale. Estoy deseando que comience. Vale. Mi intención es triunfar. El triunfo. A ver qué podemos hacer aquí. Reclutamiento. Asesinato. Podría estar guapo esto. Recreo para bajarme la... Está bien el estrés esto, eh. Seducción, asesinato, amistad. Mola. Me molaría cambiarlo. Pero vamos a hacer triunfo. Con esto que gano, tío. Recompensas mayores. Eventos especiales. Nada. Vamos a dejarlo en triunfo, sí. Vale. Y es lucha. Tenemos un 10 en destreza y un 5 en marcialidad. No vamos a ganar. Podríamos hacer recreo. Pero es que vamos a salir heridos y todo el rollo, eh. Vale. ¿A dónde me voy? Aquí a los terrenos. Progreso hacia la victoria. 92 a... Invitados. Flipas. Campamento de tiendas. Conocer a contendientes. Artefactos. Aquí tenemos la fe. Aquí. Mira. Reducir el estrés en la taberna. Mira. Lo vamos a hacer. Se lo va a tomar de risas. Mira. Recreo. Confirma. Y a la taberna. A lo loco. Hostia, que me estreso tú. La comida y la bebida abundan durante el torneo. Para deleite de los asistentes. Tres campesinos en particular parecen compartir lo que tiene aspecto de ser un barril entero de vino. Bueno. Aquí están borrachos. Vale. Aquí me estreso un poquito. Aquí bastante más. Y qué asqueroso. Gano prestigio. No te estreses. Vale. Salgamos de aquí. Ya irán saliendo. Si van a salir un montón de eventos. Se ha disuelto una facción dirigida contra mí. Vale. Cómo va el tema. Vale. Esta de momento es demasiado... Demasiado débil. Esta la estamos influenciando ya. Creo que sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Vale. Vale. Bien. Disolví todos los ejércitos. O sea que bien. El tema de montar guerras y tal. Podríamos hacerlo. Pero en principio pues eso. Hay que intentar crear el reino cuanto antes. Vale. He ganado un anzuelo sobre este. Vale. 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 Lo tenemos aquí. Este es. Cuatro. Obligar. Cortesano. Vale. Luego. Espérate. Con lo de lo que dijo Mr. Mugo en cortesanos. Vale. Esta sigue siendo invitada mía. Aquí está. Dragana. Mi hermana. Mi esposa. Claro. Es que no hay más. No hay más mujeres. Mis hijas. Y ya está. Vale. Vale. Quita la pausa. ¿Qué tenemos aquí? Dos. Se pueden crear títulos. Vale. Esta quiere un puesto también en el consejo. Este es el conde. Este es el hijo del que era rey de Croacia. Es que eres un poco malo, tío. Es que no. En principio no. Tiene 166. Ya tiene 16 años. Podemos influenciarle. En un momento dado. Pero bueno. De momento déjalo así. Vale. 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 Quita la pausa. Venga. Eventos ahí del torneo. Van a saltar. Mira. Me han creado otra facción. Claro. El mismo. El solo. Vale. Mira. Más 11. Más 19. Yo creo que va a llegar un punto en el que se disuelva esto. Me imagino. Así que vamos a influenciarle a él. Así. Vamos a caerle un poco mejor. Vale. Esto ya sabéis que yo no lo hago. Pero haciéndole regalos. Que no sé si podemos ahora ofrecer regalos. Sí. Mira. Enviar regalos. Regalar artefacto. También les mejoras la opinión. Y así disuelves facciones. Pero vamos. En principio intento no soltar oro. Claro. Ni nada. Ni artefactos. Ni nada. Lo hago solo con lo de la influencia. Bueno. Pues no salta nada, tío. Qué curioso. Tanto. Tanto que. Espera, 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 espera. Ahí va. Aquí tengo que seguir eligiendo cosas. Sí. Míralo. Sí, sí, sí. Hostia. Esto ha sido fallo mío. Dice. Me siento en la taberna con un pequeño grupo de cortesanos. He visto a ese galante caballero sujetando la señal de alguien. Susurra uno de ellos. Y yo me pierdo rápidamente mis propios pensamientos observando el parpadeo de las velas. Al beber un sorbo de hidromiel recuerdo aquella vez cuando nació Zlata, mi primera y hermosa chica, sonriendo ampliamente. ¿Queréis oír una historia de verdad? Pregunto volviéndome hacia mis compañeros. Vale, aquí gano opinión sobre un tío. Aquí la puntuación de mi persona aumenta moderadamente. Tengo que asegurarme de que yo quedo bien. Y aquí me bajo el estrés. Hemos venido a esto, tío. Solo quiero seguir bebiendo. Mira el estrés que bien. 129, 300. Esto, esto. Esto fuera, tío. Quitarme el estrés. Vale, ahora sí que lo tengo esto cerradito. 19 días para que comience. 15 días. Vale, ya no podemos elegir más. Va a empezar el torneo y nos van a dar pa'l pelo, eh. Con la lucha esa, seguro. Ahí estamos. Mira, mira el pecho frío. Dice, dispuestos alrededor de la arena, los contendientes descamisados calientan para sus combates mientras el heraldo anuncia el comienzo de la competición. Algunos competidores se frotan el cuerpo con tierra, otros optan por óleos, todos en busca de lograr una magra ventaja en los combates venideros. Vale, no lo voy a leer más, por esto ya lo hemos hecho más veces. Vale, me enfrento a este tío. Que tiene una pinta de killer que flipas. Y aquí podemos hacer una apuesta. Nada. Principio contra él y vamos a palmar, yo creo, a la primera. Pero bueno, a ver. No hay nada como una buena lucha para despertar los sentidos. Todo es más nítido, más brillante, más claro en el sonido, la vista y el olfato. Es suficiente para sentirse un ser sobrehumano. Y quizá privar a alguien de un sentido haría lo contrario. Me muevo con desdén, ¿vale? Terminemos deprisa. Tengo un 24% de ganar. O sea, tampoco estaba mal. Vale. Vale. Y entonces aquí, en principio, bien. Aquí aumenta mi puntuación. Según el reglamento avanzó debido al abandono de él. Vale. Pero aquí hay 50-50, ¿eh? Y aquí la puntuación, si sale mal, aumenta ligeramente y aquí moderadamente. Entonces, en principio, mira, gano experiencia de rasgo en pie. Ahí, por lo visto, también. Vale. Terminemos deprisa. 56% de victoria tenemos ahora aquí. Dice el público, pide sangre mientras avanzo tambaleándome para enfrentarme de nuevo a mi contrincante. Me quito un hilillo rojo de la frente con el puño y pienso en el combate hasta ahora, reflexionando sobre cuándo palmeé con las manos las orejas de mi oponente y le reventé los címpanos. El combate está reñido, muy reñido. Un error de cualquiera de los dos podría terminarlo en un instante. Ajá. No mola. Ajá. A ver, aquí tenemos 32, aquí 38, aquí 31 y aquí 20. Pues venid, luchemos como guerreros. Y igual no ganamos. No. Buf. Hemos palmado, ¿verdad? Sí. Me han pegado un mandoble. Oh, la confusión se adueña de mí. Hemos perdido, ¿eh? Vale. Vale. Los cuartos de final han terminado. Una ronda interesante. Nada. Pues va a terminar el torneo. No hemos ganado ni una. Ya está. Vale. Y al final gana este tío, ¿no? No, estos son semifinales. A ver... Cinco días para que termine. Esta debe ser la final ya. Y luego queda la ceremonia. Ahí está ganado ese tío que también tenía aspecto parecido al que nos ganó. Dieciséis, siete. Tampoco es que sea la hostia. Está tuerto y todo, ¿sabes? Una buena competición. Afemía. Vale. Ya habrá otra ocasión. Y pues no sé qué hemos ganado nosotros en concreto. Poca, poca historia. Hay que volverse. Vale. Conclusión. Venga, fuera. Volvemos. Vale, vale, vale. Pues eso. Nada, me bajé un poquito el estrés y poco más. Pero bueno, por lo menos no estamos heridos. Que eso hubiese sido un tema malo. Y Gufredu va cogiendo monedas. Cuando tenga diez, se las... Bueno. Se las pillaré. Entiendo yo que va a seguir acumulando oro que no sé dónde lo saca, ¿sabes? Dice... El camino pisado. La comitiva ha parado a un tiro de piedra de Siget. Salvo a ver a mi cortesano Aivac desmontado. Salvo a ver, perdón, a mi cortesano Aivac desmontado y mirando atentamente a algo en el suelo. Los demás miembros del séquito se han reunido en torno a él. Aivac levanta la mirada cuando me acerco. Mi señor, tenemos un camino de hormigas. Puede que sea un poco supersticioso. Pero no se debe atravesar un camino de hormigas. Hace una pausa. Mi bisabuelo lo hizo y jamás volvió a casa. Tío raro este, ¿no? Bueno, administrador, pues está enfermo. A ver. Sea, encontremos otro camino. Y aquí se retrasa la caravana cinco días. Y aquí puede pasar de todo. Reto de administración y destreza combinado. Nada, esto. Esto, esto. Quítame lo del pago. Y ha muerto, ha muerto Andrija. ¿Quién era Andrija? Marío de la alcaldesa Natasa. Este era mi... Este era mi caballero, ¿verdad? Mi mariscal. Sí. Mierda, era buenísimo. Bueno, tenemos a la alcaldesa. Tenemos a Jabor. Mira, vamos a ponerle a él. Le asignamos que quería un puesto en el... Ah, no. Este es el que me montó la revuelta. Campesina. Pues mira, las vueltas que da la vida. Ahora estás en el consejo. Eres mi mariscal. Flip Pass. Vale, quita la pausa. Ya estamos llegando a Pocega. Y ganaste 11 experiencia en el rasgo Trotamundos. Vale, ya hemos vuelto. A ver, vamos así en los progresos. Mira, hemos llegado al nivel 1. Terminó mi regencia. Emelija Teminimovic ha ganado. Vale, no voy a crear un torneo. Ni una gran gira. Y me han invitado al torneo del cacique Sensor. Venga, otra vez. ¿Dónde estás? Estás cerca, otra vez. Otro torneo. Va. Bodrog. 44 días. Una monos. Vale, hay que pasar un río. Vale, el guía forestal no hace falta. Y esto tampoco. Así nos cuesta más baratillo, ¿eh? Aquí, ¿qué tenemos? Llanura. Probabilidad de peligro. La opinión. O sea, que a lo mejor hay que contratar a... Verás. Al embajador cultural. No, no hacemos nada. Guía forestal, nada. Este, el de la seguridad, el viaje y la velocidad. Así. 23 monedas. Que me cepillo. No gano yo oro aquí. O sea, 100-300 permanentemente, tío. Un nuevo comienzo. Venga, va, va. Sí, sí. Palos en la rueda. Orilla. Oigo gritar a Tipimir, presa del pánico. Pronto escucho un fuerte crujido, como el de la madera al romperse, o mi paciencia al estallar. Salgo a la hierba para ver los restos partidos de una rueda de carro. De mi carro. Lo siento, primo. Me tocaba vigilar, pero me dormía las riendas. Por la seriedad de Dios, llegaremos tarde. Un retraso de 5 días, o un retraso de 2, gastando un poco de prestigio. Vamos a hacerlo, ¿vale? Dice, repartir los suministros. Voy a ser brutal a partir de ahora. Vale, que también podríamos no estar yendo al torneo, pero, hombre, están tan cerca. Y son como tan sencillos que, en principio, pues sí, oye. Para eso estamos en el DLC este. Vale, llegamos al torneo. Es un juego de mesa esto. Lo que tenemos ahora. Vale, pausa un momento. Juego de mesa. Hombre, aprendizaje, bien. No sé. Bien. Este sí vamos a hacerlo por el triunfo. 24 invitados. Vale, joder, qué personaje, ¿no? Rustem. Mira, actitud para la competición de ingenio. Tengo aquí como dos puntitos. Diplomacia más un aprendizaje, claro. Vale, este es de a pie. Este es competición con arco, inexistente. Y la otra es a caballo. Entonces, en principio, aquí bien triunfo, ¿vale? Y terrenos del torneo, ¿no? Vale. Mira, me puedo bajar el estrés incluso. Dice, vamos, desdichado hombre que resuena por todo el recinto. Levanto la vista y veo una cosa minúscula que surca el cielo como un pequeño rayo negro. Pronto desciende empicado hacia una línea de meta. Va, debéis de haber hecho trampa. Vuestro pájaro no puede volar tan rápido. Miradlo, es tan rápido como una montaña. No sé qué coño dicen. Ah, que tiene un pajarillo, vale. Vale, aquí gano cinco experiencias en rasgo al conero. ¿Cómo vamos nosotros en eso? Pues muy poquito tenemos. Mira, el ingenio no lo podemos subir esta vez. Podría ser. Es un entretenimiento excelente. Pierdo 13 estrés. Un debe de hacer falta mucha preparación para hacerlo. También pierdo estrés pero aumento moderadamente la puntuación. Doble o nada. No. No tengo tiempo para esto. Vale, vamos a coger esta. Vale, mira, el estrés ya. 116 de 300. Bien. Vale, quita la pausa. Y me voy a quedar en esta pantalla por si se desbloquea otra vez esto, ¿sabes? Umbral de clasificación. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué es bueno? Joder, y tan bueno. El cacique Sensor. Este es el que ha montado el torneo, ¿sabes? Dice, venid aquí que he montado un torneo para ganar yo. Mira, para, 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 que ya tenemos otra vez aquí el tema. Podría ir a la taberna y bajar el estrés. Igual nos lo subimos. Venga, vamos a darle, sí. Yo no juego, dice. Dice, la penumbra de la taberna se ve compensada por el crepitar del fuego y el continuo jolgorio de los comensales. Me escabullo entre dos borrachos especialmente revoltosos y me siento en una mesa cercana, vacía a excepción de una figura. Una buena noche, ¿no? Dice, de Henshig. Señala la multitud desatrada. Desatrada. Bueno, asiento educadamente con la cabeza. Apenas he movido la cabeza cuando, de Henshig, pone sobre la mesa un juego de dados y dos cubiletes. ¿Os place un juego sencillo? Hasta el más necio lo podría jugar. Tiramos los dados bajo las copas. Y debéis adivinar si vuestra tirada es mayor o menor que la mía. Sonríe con un brillo de jugador en los ojos. Al mejor de tres. Vale, pasadme los dados. Venga, vamos a jugar a ver qué pasa. Los dados suenan y rebotan dentro de los cubiletes antes de que ambos los golpeemos contra la mesa. Levanto el lado del cubilete más cercano a mí, tapando cuidadosamente el contenido. Nueve. Examino a Zentriff de cerca, buscando indicios. Es una ligera curvatura hacia arriba del labio de Zentriff. Lo que veo se va casi tan rápida como apareció. Pero la más pequeña vacilación puede traicionar la más profunda a las verdades. Mi tirada es mayor, mi tirada es menor. Nueve, ¿no? Vamos a decir que es mayor. Revelamos nuestros dados. Tardamos un instante en darnos cuenta de que he ganado. Ah, bien adivinado. La primera ronda es vuestra. Los labios de Dresden sonríen, pero no llegan a sus ojos. Siguiente ronda. Los dados vuelven a resonar en los cubiletes. Alzo el lado del cubilete que más cerca tengo. Las pequeñas marcas del dado revelan su número. Cinco. Vuelvo a dejar el cubilete en la mesa y miro hacia arriba. De Gentriff da golpecitos con los dedos sobre la mesa. ¿Esa inclinación de cabeza hacia el techo es una pista sutil? Ciertamente parece sentarse más erguido que antes. Mayor, creo. Menor. Hombre, yo diría que menor, pero por los gestos diría que mayor. Vamos a decir menor porque hemos sacado un cinco. Revelamos nuestros dados a la vez, pero enseguida se hace evidente que será necesaria una tercera ronda. O sea que he perdido. Cogemos cubiletes y los dados para la ronda final, en la que quien gane se lo lleva todo. Alzo el dado del cubilete, vale, y he sacado un seis. Dice, han pasado tres rondas y las pistas de Dramzig empiezan a ser obvias. Su nariz se ensancha imperceptiblemente cuando la suma es alta. Estoy seguro de ello. Pero no será solo un farol. Yo que sé, tío. Tu intuición dice que es alta y nosotros tenemos un seis. Venga, vamos a decir que mi tirada es menor. Y los cubiletes se levantan por última vez. La pequeña multitud que se ha reunido. Y he vencido, vale, he vencido. Pone la cara más valiente que puede, pero su enfado es evidente. Empuja las bolsas que habíamos apostado hacia mi lado de la mesa y se aleja malhumorado. El límite justo de la cortesía. Me reclino en la silla. Tan alegre como con agotamiento mental. Vale, aquí pierdo monedas. Recibo el apodo de van del dado y me estreso. Y aquí, ah, el sabor de la victoria. Pierdo estrés. Vale, gano 50 monedas. Cojonudo. Y jugador de dados durante 20 años que me da uno de intriga. Más fuerza en la conjura hostil. Vale, ¿dónde está mi oro? El oro de mano ha ganado 10 de gloria. ¿Y yo? ¿Dónde está mi oro? Ha dicho que me he dado 50 monedas de oro. No las veo. Igual ya me las ha dado. Es posible. Juego de mesa. Comienza la competición. Vale, el estrés, por cierto, ya no. Hemos bajado del nivel. Estamos en el nivel 0. Los contendientes ocupan sus puestos en las mesas de juego. Mullen sus cojines y piden refrigerios mientras el heraldo anuncia el comienzo de la competición. Los juegos están dispuestos sobre mesas de caballete, con las piezas púlidas como espejos. La clasificación de juego de mesa ha llegado a su fin y ya está claro quiénes serán los candidatos a cuartos de final. La diferencia de tonos y volúmenes de los víctores del público no deja lugar a dudas sobre los favoritos. Mi campeón Gufredu y yo les daremos una lección. Gufredu gana oro, tío. Que te lo voy a quitar. Te voy a quitar 10 monedas. Estoy listo. Tengo que hacer una apuesta. No, no. Estoy listo. 62% de probabilidad de que ganemos. Vamos a ver. Me juré que ganaría una competición en este torneo y no puedo evitar considerar un enfoque menos limpio para asegurarme el premio. Ah, ya, ya, ya. Ya, pero aquí me estreso, tío. No, no, no. No estrés. Esta no es forma de ganar. Vale, dice. Mi partida contra Cacique Sensor de Bodrog, o sea, contra el anfitrión, va muy mal. Él juega a un nivel que yo no habría creído posible. Noto que sus ojos no dejan de desviarse hacia el público. Y parece estar mirando directamente a una figura que tengo justo detrás, que le hace sutiles gestos con las manos y mueve los labios. No hay duda de que le está dando instrucciones a Sensor. Juez, Sensor está haciendo trampitas. Vale. Mis movimientos deben volver impredecibles. No. Me centraré en el juego y nada más. No. Vamos a intentar esta. Vale, porque a lo mejor le pillamos. O a lo mejor no. Ojo, que bien. Me ha ido bien, ¿eh? Dice. El suave chasquido de las fichas en movimiento perturba la calma. Estamos en la recta final del juego y la partida pende de un hilo. Reflexiono sobre lo que ya ha sucedido. Como cuando las fichas se mueven silenciosas, con apremio. Nadie aquí tiene mucho tiempo para forzar la victoria. Voy ganando con, por cierto, margen. Si puedo presionar y mantener con fuerza esta ventaja, podré empezar a vislumbrar la victoria. Y si intento recurrir a mi conocimiento sobre el arte de la guerra, 36%. Parecéis tener mucha seguridad en vuestra persona, 40%. ¿No será hora de una jugada arriesgada, 36%, y jugar sobre seguros lo correcto, 20%? Pues nada, está. Un 40%, a ver si ganamos. Igual no, es que es un 40%, es poco. Hemos perdido, ¿verdad? No lo sé, creo que sí. No, hemos ganado, mira, 100%. Victoria dice, en el momento en que mi mano deja la ficha de juego, sé que he cometido un error y que he saltado la trampa tan arteramente preparada por mi oponente. Unas cuantas jugadas más y me veo claramente perjudicado por mi error, forzado a una posición que es evidente que no deseaba en absoluto. Pronto queda claro que no hay vuelta atrás para Sencer. Él cayó en mi trampa, sin darse cuenta del final que planeé con tanto esmero. Con un gesto despreocupado, pongo en práctica mi última jugada. Los jueces dan por terminado el combate. He ganado, victoria. Vale. Y esto era cuartos de final. Y ahora Gufredu. Se ha resuelto el duelo entre Gufredu y Tarkam. Estuvo muy reñido, pero al final, Gufredu ha llegado a la semifinal. Muy bien, Tipir y Móvic, tío. Estamos en las semis. De cuatro, dos somos nosotros. Dice, los cuartos de final del juego de mes han terminado. El Heraldo, Bocifera, Vanga, Esparte, Eslabonia, Gufredu, Dusan y Surka han llegado a la semifinal. Puedo hacerlo. Vale, me enfrento a Dusan y Gufredu a Surka. En realidad me rindo. O Dusan se rendirá a su señor. Claro está. Aquí me estreso. Nada, puedo hacerlo y ya está. ¿Este qué tal es? Será bueno, claro. No se ha jodido. Bueno, venga, puedo hacerlo. Dice, la mesa vuelca con un golpetazo tremendo y las piezas de ajedrez salen volando. El humor de Dusan cambió repentinamente hacia varias jugadas cuando se dio cuenta de que un simple error casi había decidido la partida a mi favor. Sí, sí, habéis ganado, Van Gaspar, Yorikea. ¿Sois feliz? Recogedlas. Tengo que hacer una última jugada. Le digo, le digo yo, ¿no? Venid, volveremos atrás un par de jugadas. Vale, aquí me estreso, pero aumenta el tema. Y veréis. Podríais haber admitido la derrota y ya. Pues ya está, lo elimino y gasto prestigio. Claro que sí. Hemos ganado, estamos en la final. Y Gufredu, ha llegado a la final también. Gufredu, Gufredu, me pongo la cámara. Ahora, Gufredu, como me ganes, te reviento. Si me gana, le quito el oro, las tres monedas esas de mierda, y lo intento encarcelar por el lore. Sí, Gufredu, ese es mi campeón. Dice, las semifinales de la competición de juego de mes han terminado. Me quito la cámara. El heraldo vocifera. Van Gaspar, Deslavón y Gufredu, Deslavón y yo también, han llegado a la final. Vale, puedo hacerlo. En realidad me rindo, ¿no? Que te vas a rendir. Y aquí... Vale, aquí podríamos forzarle a que se rinda y gano yo. Pero me estreso, ¿vale? Entonces vamos a jugar. Vale. La partida de ajedrez parece ir perfectamente. Estoy pensando tres, cuatro, tal vez incluso cinco jugadas por delante de mi oponente. Cuando de repente Gufredu hace una jugada que provoca que mi intrincada estrategia se derrita como un copo de nieve en la llama de una vela. Me he quedado completamente sin opciones. Si no hago alguna locura seguramente pierda la partida. Oh, Dios mío. Hombre, aquí tenemos un 99% y no haré trampas. En realidad existe una regla poco conocida. Me estreso por ganar, tío. No haré trampas. Es que aquí la puntuación aumenta enormemente. Me estreso, 40. Venga, vamos a estresarnos, sí. Vale, me he estresado, ya lo sé. Dice... Estamos en la recta final del juego y la partida pende de un hilo. Reflexiono sobre lo que ya ha sucedido, como cuando vi la oportunidad de hacer trampas y lo consideré. Voy ganando por cierto margen. Si puedo presionar y mantener con fuerza esta ventaja, podré empezar a vislumbrar la victoria. ¿Y si intento recurrir a mi conocimiento? 36, 40, 36, 20. Parecéis tener mucha seguridad en vuestra persona. Vamos allá. Y gané. Vale, ¿ha ganado el puto Gaspar otra vez? Se ha estresado un poco, pero es lo que tiene la alta competición. Dice... En el momento en que mi mano deja la ficha de juego, sé que he cometido un error y que he saltado la trampa. Y que ha saltado la trampa tan ateramente preparado por... Vale, esta es la de antes, igual. Vale, he ganado, he ganado. Vale, victoria. En Bodrog de Gaspar. Dice... Resuenan las trompetas. He perdido el estrés, por cierto. O sea, que bien. Un poquito. La multitud grita. Los competidores comienzan a reunirse. Vale, gané. He ganado de verdad. Vale. Gano prestigio. Gano monedas. Gano gran maestro durante cinco años, que esto me da más aprendizaje. Y tira máxima en combate. Ganancia de rasgo lanciador. Vale. Gufredo ha ganado cosas también. Mira, ha ganado quince monedas. Le vamos a quitar diez. Jugador de tablero. Ha ganado él también. Vale, yo gran maestro. Vale. Cojonudo. Pues nos ha salido bien esto, ¿eh? Dice... El sol se pone el último día del torneo y la multitud comienza a dispersarse. Me encuentro rumiando los resultados. Mi mente aguda superó a todos mis adversarios para ganar en los juegos de mesa. Cumplí mi meta de ganar una competición. Ya estoy esperando la siguiente. Qué gran ocasión. Vale. Cuatrocientas cuarenta y ocho monedas. Vale. He ganado todo esto. He perdido estrés. Finalizar el gran torneo. Vale. Paúsame un momento la vida. Estamos en el año 909. Este... Ahora sí tiene para diez, ¿no? ¿Dónde está el... Espera, chiqui, chiqui. ¿Dónde está Gufredu? Búscalo ahí, ¿eh? ¡Gufredu! ¡Coño! ¿Y tu oro? ¿Y el anzuelo? ¿Y tu oro? No tiene suficiente... Se lo ha gastado, tío. Debe ser que se lo ha gastado. Quítame la cámara. ¡Qué cabrón! Aprendizaje de idioma. Conjura. Ya. Te asesino, ¿eh? No, no. Es coña. Vale, vale, vale. Condesa Dragana de Peset. Ok. Vale. Se pueden crear los títulos. Casi estamos, tío. Con quinientas monedas. Casi, casi. Vale. Tome parte en una regencia. Vale. Estamos volviendo a casa. Mujeres de la nación ávara. Dicen. He visto mundo y contemplado sus muchas maravillas en mis viajes, pero nunca he contemplado tantas hermosuras como las que he visto en Bats. Vale. Mi nuevo amor. A ver cómo es. Bueno, pasa aquí una cosa con ella. Guapo, ingeniero militar, soldado duro, que se hace cortesana a mía. Estaría bien porque a lo mejor la puedo... Claro, se convierte en mi amante, pero a lo mejor la puedo casar con la mecánica que dice Mr. Mugo. Vale. Vamos a hacerla. Va a ser mi nuevo amor. Sí. Se va a meter en FC Percal. Gaspar. Creo que me va mal, pero le da rollo, tío. Ortodoxa y Ávara. A ver si la podemos ahí... A ver, es con Cuspiciente, Pusilánime, Vaga. Soldado duro, ingeniero militar, guapo. No, 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 no. Ahí no puedo dar mi amor tan libremente. No, 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 errante. No, no, no. Vale, vale. Me he arrepentido. Mejor no. Mejor no. Pero claro, es que se viene a mi corte. Pero claro, se convierte en mi amante. Ahí es un poco turbio. Así que nada. Vale. Gano 11 experiencia en Trotamundos. Viajero experimentado. Y caballo también un poquito. Vale. Regencia, impuestos extras. Vale. 535. Ahora sí. Para, 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 para. Gufredu. Pero, Gufredu, ¿eres tú? Yo es que no sé si Gufredu... Este es el que... Sí, es el que jugó la final contra mí. Solo tiene una moneda ahora. Bueno, esperemos. Vamos a crear el reino. Esto está clarísimo. Vale, 535 monedas. Quítame esto, quítame esto. Vamos a crearlo. Vale. Aquí, el Ducado de Baja Bosnia todavía no está creado. Ni los otros tres. Vale. Y estoy de Almacia, ni... Pero vamos a crear el reino. Crear título. Me da prestigio. Hay un condado que no es... No lo tengo de Jure. Yo tengo 13 y hay 14. Vale. Bien. La corte croata la hemos creado. Esto ya será en el siguiente episodio. Dice, como rey... Ahora tengo corte real, ¿sí? Tenéis nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se esperan que celebréis audiencia con regularidad, solucionando las disputas del señorío y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Tomislav me mira con severidad, casi como si me sermoneara. ¿Tal vez hay hasta algo de sorpresa en su mirada? Tomislav empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la casa Tepirimovic. Una de las formas en que el mundo juzgará ahora vuestro reinado es por cómo adornáis y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Que contemple en su nuevo rey. Entro en la corte real. O me voy a hacer otros asuntos. Vamos a entrar en la corte real. Aquí está la corte de Tepremovic. Vale, ahí está Gaspar. Vale, ahora somos el rey Gaspar, el noble de Croacia. De momento se llama Croacia esto, ¿vale? Y aquí pues mis invitados, jefe de caravana, Tepirimovic, mi hermana. Vale, Gufredu, que no tiene oro, tiene una moneda solo. Vale, mis dos hijas. Y el bebé no está. Boris no está por aquí. Podemos celebrar una corte. En principio no me hace mucha ilusión. Y aquí podemos poner... Hay dos estandartes que hemos ido teniendo. Vale, estandarte de la dinastía. O el estandarte de la casa. Pues por ejemplo aquí el de la dinastía ahí. Vale, y otro me da igual. Aquí podemos ponerlo. El de la casa. Pues ahí, esto es lo que tenemos. Vale, mis artefactos. Hay tres. ¿Y este por qué no lo podemos poner? Prestigio. Me imagino que sí. Pero no, no podemos. No, ahí sí. Piel de hocico. O sea, la piel de... Claro, claro. Le quito la cámara. La piel del perro, tío. Claro, claro, claro. Ahí está. La piel del perro que tuvo. Gaspar. Un grande, tío. Joder. Vale, esto de derechos, ¿qué es? Nada, es que quiero ver cómo va la puntuación. Grandeza la corte. Puesto 42 del mundo. Y todo en nivel 1. Vale, vamos a ver si mejorar esto me renta. Prestigio no necesito. Pérdida estrés de cortesanos invitados. Pues bueno. Aquí fuerzas de conjuras. Bueno. Y lo del alojamiento. Aquí me estreso, ¿eh? Casi la moda del siglo pasado. Corte de estilo administrativo. O de intriga, sí, administrativo, bien. Vale. Idioma de la corte, serbocroata. Sí, no quiero entrar yo en esto. Volver al mapa de señorías. Vale. Esto me da grandeza la corte y me da prestigio. El prestigio es que estamos ensalzados entre los hombres. En principio, déjalo así. Aunque aquí me da coste. Si subo a este nivel, voy desbloqueando cositas. A ver. Ahí casi subimos. Vale, aplícalo. Vale, moda anticuada. Y si subo un punto más, pues me va a costar menos construir edificios que ahora igual si lo vamos a hacer. Los alojamientos. No, ganancias tres. Comida insípida. Pérdida estrés esta. Comida guay. Vale. Aplicar. Vale. Comida humilde. Y esto se supone que me va... Pues eso. Tiempo de construcción y coste de construcción. Vale. Bueno, pues ya estaría. Tenemos un huequito más aquí para tener otro condado. Otra tierra para nosotros. Celebrar la corte. Consejo corte real. Hombre, yo creo que voy a celebrar. Mira, Wufredum me puede dar más monedas. Y ya tengo... Mira, mira. Hostia, claro. Galardones. Ah, vale. Esto también era nuevo. Tomislav. O... No lo obligues. Vale. A ver cómo va. Esto nueve caballeros puedo tener. Puedo crear un... Vale. Puedo crear un regimiento nuevo, ¿vale? Puedo hacer los infantes acorazados ya. Cuando tenga oro. Y aquí... Crear galardón. Dije nuevo galardón de tu caballero aclamado. Las habilidades y rasgos del caballero decidirán los atributos de galardón disponibles. Vale. ¿Podemos coger, por ejemplo, a Wufredum? Sí. Contendiente, atributo. No sé cómo va esto, ¿eh? El corneta de Croacia. Lo pueden llamar. Empedernido. A ver. Idealista o fanático. ¿Y qué me da esto, tío? Contendiente. Rasgo, lanceador, lanceador. Caballero, gran torneo. Vale. A ver, idealista. Refinado, minoritario, opinión de vasallo. Vale. ¿Y fanático? Gloria. Opinión de vasallo fervoroso. Refinido en costa de piedra de guerras santas. No, pónmelo como estaba. Contendiente. Y aquí, empedernido. Joder, chaval. Vale, esto es denso, ¿eh? Pónme la cámara mientras. A ver. Hemos dicho que Wufredum. Seleccionalo. Podemos. Ahí. Empedernido hemos dicho. Gloria. Seguridad de viaje y dureza del ejército. Vale. Para las caravanas sería. Vale. Idealista. ¿Aquí qué me da? Vale. Vale, vale, vale. Y fanático es lo mismo. Vale, no. Pónmelo empedernido. Vale. Crear galardón. Y lo creo. El corneta de Croacia. Y puedo crear hasta cinco. No sé cómo va, pero crea este. Ya sí me decís si es en comentarios. Conceder este honorífico aumentará la opinión del caballero aclamado sobre ti. Vale. Coste 150 de prestigio. Vale. Crear galardón. Vale. Se lo firmo ahí. Gloria 100 grado 1. Retirar galardón. Historial de reconocimientos. Y podemos elegir un sucesor. Sirve como caballero. El grado del título más alto poseído es menor. La defensa es 20 o superior. Hostia, chaval. Buscar un sucesor de galardón digno. Me cuesta 125 buscar un sucesor. Ajá. Cada dos años puedo buscar un sucesor. Hostia, qué denso. Vale. Vale. Bueno, yo qué sé. Más movidas. Y aquí no me deja crear otro. Está él y ya está. De momento. Vale. El corneta de Croacia necesita un sucesor digno. Ah, pues entonces hay que buscarlo. Espérate. El corneta de Croacia. Búscalo, búscalo. Vale. Entiendo yo. Vale. Hay que buscarlo. Vale. Vale. Ciérrame esto. Puedo crear el Ducado de Baja Bosnia. 250 monedas. Puedo construir. Puedo crear un regimiento más para mi ejército que estaría bien. Aquí que tenemos, por cierto, el anillo de premio. Ponlo. Claro, por haber ganado, ¿no? Sí, por haber ganado a Sensor aquí. Por haber ganado, me imagino, sí, la competición, ¿no? De juegos de mesa. Vale. 35 monediglias. Voy a tirarle un poco más a ver para dónde va la historia. Porque mirad, aquí hay una facción que se disuelve y otra que me crean. A ver. Si está mi mujer, ¿no? No, es la administradora de los cojones. Vale. El resto está disuelto. Claro, es que ahora, yo aquí tengo un tema que ya me había dicho, me había dicho Buru, Chava, lo siguiente. No, y así le das, ¿sabes? Haces duques a tus, ya, pero es que yo, no hay un Ducado creado como tal. O sea, yo soy rey y luego hay Banato de Eslabonia. Entiendo que no, bueno, esto es un Ducado, sí. Y el de Croacia, o sea, hay dos Ducados aquí, entiendo, ¿no? Y estos sí los podríamos conceder. Vamos a ver cómo está el vasallaje. Ah, pero es que no les caigo tan mal, ¿sabes? Administrador, vasallo poderoso. Este, evidentemente. ¿Por qué le caigo tan mal? ¿Me lo puedes enseñar? Quiero un postre en el consejo sobre todo, pero ya lo tenías, ¿no? No, no se lo he dado. No, no, que va. Vale, de Yure. No sé, no sé ahora mismo porque tengo jaleo, tío, con esto. No sé si les tengo que hacer duques a algunos. El tema es hacérselo a gente de mi casa, de mi familia, sería el tema. Ya no me acuerdo, tío. Esto mira que con Frederunia sí que lo comencé a hacer y tal enseguida, pero ahora mismo me parece un lío lo de los Banatos y tal, ¿sabes? En cualquier caso el reino, ¿vale? Esto lo podemos cambiar, ¿vale? Puede ser Frederunia cuando queramos y tal. Pero vamos, de momento déjalo así. ¿Vale? Eso es Croacia ahora. Dal está en movidas, por lo que veo. Esto está tildando aquí. Deben de tener movidas, por lo que sea y con quien sea, no sé. Vale, yo sigo teniendo esta alianza. Está bien mi aliado. Pero podemos venir por aquí, por donde Vingegaard, Visegrad, no sé. Rasca, a ver las guerras que podemos montar. Cinco guerras. Vale, en Baviera ni de coña. Este de Bodrog, que es el que ha creado el torneo. El de Rasca, que ya está más flojillo. Gran cacique Kozma, el gallardo de Temes. Y en Bulgaria, incluso está más flojo. 4.400. Hostia, tiene dos aliados. Yo solo tengo uno, vale. Temes, está ahí. Bueno, no hace frontera. Me viene dando igual, ¿eh? O sea, las guerras... Yo creo que la de Rasca será la suya, ¿vale? Para hacerme más grande. Y luego este va a llegar un momento en el que tiene 43 años y tal, fenezca o lo que sea, y entraremos aquí. Y perderemos esta alianza. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Ahora mismo no sé muy bien cómo repartir el tema. Yo tengo huequito para tener un dominio más. Gobernante vecino ganó la guerra. Entonces, no sé. Enverba, Zagreb, no me dan... Usora no me da mucho... No me da mucho impuesto esto, ni tampoco mucha leva. Entonces, no sé si hacer vasallos o no, ¿sabes? Pues cega siete meses. Hemos avanzado poquito. Estamos en el 909. Y yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Voy a estar al menos, como mínimo, como mínimo, quince días sin grabar. Así que, pues, habrá quince días sin episodios. Yo no voy a dejar grabado apenas nada. O sea, bueno, quince días, doce o algo así, ¿vale? Yo quince días sin grabar, sin episodios o sin vídeos nuevos, pues... De ahí, de ese... Por ese margen de diez a quince días, por ahí. Así que, nada. Espero que os haya gustado este episodio. Yo me lo he pasado en grande hoy. Ya somos reyes. Vale, a Gaspar le voy a hacer ahora una foto. Está un poco estresado, ¿no? Sí, un poco de más. 104 habrá que bajarle el estrés de algún modo. Y molaría celebrar una corte. Cosa que yo no hice con Frederunia y no me molan, porque es a perder, en general, más que a ganar. Pero, bueno, una haremos, por lo menos, de bienvenida. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.